se me fue toda esa explicación sorry se me fue toda esa explicación que di, no grabé, no puede ser dije yo, al menos al menos estoy grabando dije yo y ahí quedó todo eso no grabé lo siento bueno pues pero si quieren lo vuelvo a explicar nos quedan 6 minutos tengo que explicar lo demás bueno chicos, miren si queda, ya saben si hay alguna duda, pues esta es la clase del jueves, nos reunimos el jueves podemos volver a explicar el siguiente tema y seguir hablando del mismo tema del be able to si alguien tiene duda por la tarea pues lo explicamos entonces ustedes me dicen puedo hacer un video y volver a explicar díganme si tienen dudas, no hay problema bueno, entonces les voy a dejar de tareita pues yo creo que nada más esto no sería hacer esta, algo así trabajar aquí con el con estos ejercicios ah mira solo uno está la ah no sé, son dos en este ejercicio en el primero pues vamos a ver qué vamos qué se tiene que hacer para que lo hagan de tareita vamos a explicarlo aquí home word entonces dice aquí que en una separate sheet of paper make sentences with the same meaning use be able to bueno aquí tenemos nosotros ya oraciones hechas pero quiere que utilicemos el be able to por ejemplo dice aquí I can be here tomorrow at ten o'clock hay que decir esto pero utilizando el be able que sería I will be able to be here tomorrow at ten o'clock tenemos aquí two students couldn't finish the test ah miren aquí que se está usando el pasado esto es futuro pues voy a usar el futuro como el will aquí se está usando el pasado pues tengo que usar el pasado el verbo los utilidades del verbo bien pasado so dice two students weren't able to finish their test entonces aquí tenemos que ver si es presente si es pasado aquí dice mark is by language he cannot speak two languages bueno pues este es presente esto es presente que significa que cuando yo use aquí el be able pues yo voy a tener que utilizar el am en este caso aquí voy a usar el am el is o el are uno de estos tres uno de estos tres yo voy a usar y voy a sustituir vean que sustituyo aquí aquí sustituí el couldn't permítame aquí sustituí el couldn't por el por el were enable acá sustituimos el can vamos a ver acá se sustituyó el can aquí se sustituyó el can aquí de igual forma vamos a sustituir el can vean acá vamos a sustituir el can acá que voy a sustituir el can también y aquí el can acá también esta es pregunta entonces vean que esta pregunta está está en presente entonces qué quiere decir que la pregunta la voy a hacer con una de estos auxiliares ¿cuál va a ser? pues el que va con el you are you y vamos a usar vamos a sustituir el can y vamos a usar el able ¿sí? que va a ser are you able to touch your toes without bending your knees ahí está hay que usar hay que decir esto pero usando el able to ¿ok? aquí que vamos a sustituir el couldn't aquí el could está en presente pues también voy a usar uno de estos tres auxiliares uno de estos tres depende del sujeto ya saben aquí también voy a sustituir aquí voy a sustituir aquí voy a sustituir el couldn't recuerden que para negar con el be able para negar pues tengo que usar como es pasado aquí va a ser vean acá aquí en el nueve pues va a ser el 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 wassen va a ser el wassen o va a ser el el warren va a ser uno de estos uno de estos va a ser ¿sí? con el be able to y así hay que ver más allá si hay preguntas con toda confianza me pueden mandar mensaje en el siguiente ejercicio dice va a ser vamos a aquí si un poquito más complicado hay que completar con nuestras propias palabras I wassen able ¿qué? last night pues anoche ¿qué no pude hacer anoche? pues mira la televisión ¿por qué? no funcionó la tele no sé y aquí dice we'll be está en futuro mira we'll be able to fly in a car o fly to space en este siglo o sea cosas aquí tenemos que inventar entonces hay que ir más allá ya aquí si está un poquito más complicado tiene que ser nuestras propias palabras si quieren puedo continuar con unos 10 o 15 minutos más si hay alguna pregunta nos queda un minuto entonces no sé ¿tiene alguna pregunta con estas dos tareas? no si hay alguna duda yo voy yo voy a iniciar sesión y con gusto ahí me quedo con quien tenga con quien tenga dudas ¿no? el minuto se utiliza con todos los tiempos sí sí entonces por eso si se acaba la sesión voy a iniciar otra ¿no? por si alguien tiene duda puede puede entrar sí se utiliza con con todos los tiempos pero hay que ver qué tiempo vas a usar ¿no? como te mostré aquí arriba pues depende de si aquí mira por ejemplo aquí es futuro aquí es pasado aquí es presente hay que ver eso ¿sí? si alguien tiene dudas chicos inicio otra sesión ¿ok? para que aclarar dudas o preguntas voy a iniciar otra porque como que siento que falta explicación okidoki recuerden nos vamos a ver el jueves a las 6 hay que hacer estas dos tareas estas dos actividades ¿no?